A ver César Yo dije 24 y 28 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, César y Papi Happy birthday to you Mordida, mordida, mordida ¿Te acuerdas aquella vez, cuñajo? Oh, yeah ¿Te acuerdas, te acuerdas? ¿Te acuerdas de la cake fight? ¿En tu casa? ¿En tu casa? Sí, sí, sí Que hasta hubo pastel en el techo Yo no sé cómo llegó el pastel en el techo Pero hubo pastel en el techo Bueno, aquí estamos festejando el cumpleaños de papis Por eso dicen los números 24 y 28 24 y 28 Yo pensaba que era un descuento A ver ahora, les voy a tomar el picture allá con todos los dos Vamos a ponerlo en el YouTube En el YouTube Ok Say cheese, póngase Hello, hello Say cheese, one, two, one Aquí familias Talavera, Galván, Mejía Pérez, Carrera, Mejía, Carrera, Galván Gallegos, aquí está Basurto Bueno, felicidades César ¿Dónde queda la mordida? ¿Dónde queda la mordida?